Estamos de regreso con más información, recuerde que también puedes seguirnos a través de las redes sociales. Una jornada de bloqueos esta mañana fue interrumpido el paso vehicular en la calle Martí por más de dos horas. Varios pilotos de transporte urbano de la zona 18 manifestaron su inconformidad por las multas impuestas por la comuna capitalina, que según ellos son injustas. Nosotros ya estamos cansados, ya les enseñé la remisión, ¿va? Ustedes desde las 7 y media que me den una remisión de 500 quetzales, no es justo. Ellos ya se suben pura abusivez, ya quieren que a unos les tengamos miedo, ¿me entiendes? Porque la verdad sí les tenemos miedo, porque ¿quién contra él? Es como que con la boca de una mujer, va bienito. ¿Quién contra ella? ¿va? Entonces, estamos hablando y dialogando para que ustedes desistan. Entonces, si le estamos dando tiempo para que ustedes analicen la situación y puedan desistir, porque al contrario, entonces vamos nosotros a proceder. Estas fueron las declaraciones entre los pilotos que trabajan en la ruta a la Colonia Maya y la Policía Nacional Civil, después de mantener bloqueado el paso vehicular por más de dos horas en la calle Martí. Las razones, según los conductores, se debe a que les imponen multas muy altas y sin razón aparente, por lo que decidieron bloquear la citada arteria citadina. Según el vocero de la Municipalidad Capitalina, fue un pequeño grupo de pilotos inconformes y la comuna no dará marcha atrás con las multas. Los pilotos optaron por retirarse y evitar un conflicto con las fuerzas de seguridad. Como les digo, nos vamos a tener una caminata pacíficamente, ¿verdad? Y no, y como les digo, y como les vuelvo a repetir, va, no por miedo porque trajeron a los antimotines, así me dijeron mis compañeros si le dijera, ¿verdad? No por miedo porque trajeron a los antimotines, como yo les estaba diciendo con principio. Yo como representante, no, yo no quiero de que mis compañeros ni yo nos enfrentemos con las fuerzas, con ninguna fuerza, pero no por miedo porque evitarnos problemas. Además, hoy por la tarde, torrenciales lluvias azotaron varias zonas de la ciudad capital provocando caos vehicular y el colapso de los drenajes. El Incibume pronostica más tormentas para la presente semana. En el valle de la ciudad capital, Meseta Central y Occidental, el Incibume pronostica neblina al amanecer, nubosidad dispersa por la mañana y lluvias con tormentas eléctricas en la tarde-noche hasta el día jueves 20 de septiembre. Sin embargo, a manera de pronóstico, preveemos de que a partir del jueves o viernes, las lluvias gradualmente podrían disminuir. No van a desaparecer, pero sí se prevé una disminución, especialmente en regiones del norte y centro del país. Por ejemplo, ahorita donde más ha precipitado es la parte norte, especialmente el departamento del Petén, la región de suroccidente y Boca Costa. Sin embargo, de acuerdo a los datos de mis compañeros de la parte de hidrología, por el momento no tenemos ningún río crecido de los que actualmente monitorea Incibume. Y en el tema económico, ante el constante incremento del precio de la canasta básica y los combustibles, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco está realizando monitoreos de verificación en los precios de las cadenas productivas. Con el objetivo de establecer si las variaciones de precios de algunos productos como la carne de pollo, combustibles, gas propano y el servicio de luz eléctrica obedecen a condiciones del mercado internacional, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor realiza una labor de verificación de precios en los productos distribuidos por diferentes cadenas productivas. Según la directora de la Diaco, las acciones de la entidad que representa están encaminadas para que el consumidor final reciba calidad, cantidad y precio justo de lo que compra. Las asociaciones de productores tanto de huevo como de pollo es de que las variaciones de precios han obedecido a incremento de precios en cuanto a concentrados y que han sido variaciones de precios internacionales. Entonces, Diaco tiene la potestad de solicitar esta información a todos los proveedores para poder determinar esos costos y saber si realmente esas variaciones están siendo las justas que están siendo trasladadas al mercado. Durante el mes de agosto, la Diaco efectuó 17.646 verificaciones y vigilancias de las obligaciones de los proveedores. La funcionaria indicó que en los próximos días se realizarán evaluaciones en los diferentes sectores productivos. Y a nivel departamental, las fuerzas de seguridad han reforzado los operativos en zonas fronterizas para evitar el contrabando de diversos productos. En Huehueterango se logró la incautación de frutas y combustibles provenientes de México. Un camión que transportaba en su interior 250 cajas de mandarina procedente de México, valoradas en aproximadamente 110 pesos mexicanos. Fue decomisado por las fuerzas de seguridad en el kilómetro 263 de la Ruta Interamericana. Además, debajo de las cajas de mandarinas se encontraban 5 toneles equivalentes a 275 galones de gasolina mexicana. En el lugar fue detenido Maximiliano Conostum, de 20 años. Las mandarinas fueron decomisadas para prevenir plagas en el país, según las autoridades. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez, compromiso más allá de la información. Y por otra parte, los altos precios de la canasta básica afectan con mayor incidencia a la población indígena del país. Estudios en ese tema refieren que la mayoría de personas en áreas rurales ganan menos de 68 quetzales diarios. Durante el inicio del presente año, una familia integrada por 5 o 6 personas gastaba 81 quetzales diariamente en alimentos. El informe del Instituto Nacional de Estadística asegura que los sectores indígenas de Guatemala ganan menos de esta cantidad. Se estima que el reporte de octubre sea más cuantioso que los primeros meses, porque en días anteriores, algunos productos como el maíz amarillo, el pollo y los huevos reportan un incremento en su valor económico. Y ante el incremento en el valor de la canasta básica alimentaria, el representante de los sectores campesinos del país, Rafael González, se refirió al tema. Hacer una revisión del salario mínimo, porque el salario está por debajo, digamos, de la canasta básica. Son 64 quetzales del salario mínimo actual, más sin embargo, el alto costo de vida ya rebasó ese salario. Entonces creo que el gobierno debe hacer una revisión, tanto del salario, dotar de tierra a campesinos para la producción de maíz y frijol, asistencia técnica, pero también poner precios tope a los productos de consumo básico. Y en otro tema, y a nivel legislativo, la Alianza Multipartidaria, integrada por País, WINAC, UNE e Independientes, informó que el próximo lunes iniciarán los trabajos de fiscalización en municipios para verificar la implementación de programas sociales, de salud y educación, así como iniciar reuniones para escuchar las propuestas de sectores sociales en cuanto a la reforma constitucional. Como grupo multipartidario vamos a visitar algunos municipios del departamento de Guatemala o de algunos departamentos cercanos al azar. Vamos a hacer visitas sorpresa a las escuelas, a los centros y puestos de salud, para verificar si realmente se ha pagado, en primer lugar, y segundo, si se está verificando la condicionalidad de que los niños y niñas vayan a la escuela y vayan a recibir su atención a los centros y puestos de salud. Agregó que luego de efectuar el trabajo de fiscalización, citarán al ministro de Salud, Jorge Villavicencio, para cuestionarlo respecto al programa de prevención y control de la desnutrición, así como la ministra de Educación, Cintia del Águila, a quien cuestionarán con el tema de verificar indicadores de matrícula estudiantil, así como niveles de deserción. La Alianza Multipartidaria también abordó el tema que el Estado debe cancelar la deuda por obras realizadas en el Ministerio de Comunicaciones. Ambos funcionarios o ambas dependencias, ya sea finanzas y comunicaciones, se pongan de acuerdo entre sí y le resuelvan el problema de pago a los contratistas, porque estamos en el noveno mes del año, insisto, y no se mira que resuelvan un tema tan importante para los guatemaltecos, pero principalmente que genera demasiado empleo y eso genera oportunidad, así que nosotros miramos con mucha preocupación que no se esté atendiendo esa parte. Luis Ravé, diputado de la Alianza Multipartidaria, dijo que el próximo lunes se iniciará con las reuniones para conocer cuáles son las propuestas de la sociedad en cuanto a la reforma constitucional. El próximo lunes la Alianza Multipartidaria va a tener ya una visita de un grupo de abogados que va a exponernos sus ideas y sus puntos de vista sobre el tema de las reformas constitucionales. O cualquier asociación, pues que tenga algún interés o que piense que tenga algunas ideas para reformar la constitución, pues nosotros los vamos a escuchar. El próximo lunes vamos a recibir a un grupo de representantes de abogados que vienen a dar sus opiniones sobre lo que se debe de hacer o de crear en lo que se refiere a las reformas constitucionales. El diputado Luis Ravé resaltó que la Alianza Multipartidaria está abierta para recibir todas las propuestas de los diversos sectores sociales en cuanto a la reforma constitucional. En Cámara Hamilton-Patzán, parte 13 Noticias Compromiso Más Allá de la Información, reportó Carla Mijangos. Y siempre en el Congreso de la República, hoy el partido oficial dio a conocer que fue nombrado el parlamentario Jimmy Rehn como subjefe de bancada del Partido Patriota. Con él son tres los dirigentes del bloque que ahora trabajarán en conjunto, con el objetivo de darle viabilidad a la comunicación dentro de esta agrupación política por ser una bancada con 63 diputados. El segundo subjefe, Luis Fernández, indicó que tanto él como Jimmy Rehn y Alex Castillo trabajarán bajo las directrices del diputado Valentín Gramajo para avanzar en la discusión de las leyes de forma ordenada. En la actualidad, una de las prioridades del bloque parlamentario es el proyecto de las reformas a la Constitución. Y en otro orden de noticias, el Ministerio Público y autoridades de la Cartera de Salud investigan el fallecimiento de una niña de tan solo cuatro años de vida en Petén. Se presume que la pequeña adquirió dengue hemorrágico y ahora se teme un brote en esa región. Una niña de tan solo cuatro años de edad falleció en el Hospital de San Benito Petén. Se presume que haya sido por dengue hemorrágico. Las pacientes, siguiendo la historia natural de la enfermedad, todo parece indicar que era un caso de dengue complicado. Ella inició un cuadro febril el miércoles de la semana pasada y este proceso duró cuatro días. Al cuarto día desapareció la fiebre y es cuando suelen aparecer las complicaciones. Sí tenía un cuadro clínico bastante compatible con la enfermedad, un conteo de plaquetas bajo, pero aún así no podemos afirmar categóricamente que se trate de un caso de dengue fallecido por esta enfermedad. Cada tres años aproximadamente se observan brotes epidémicos de la enfermedad y ahorita en estos momentos estamos iniciando un proceso epidémico importante. Personal de malaria se dirigió al sector donde se presume que pudiera haber un brote de dengue hemorrágico. Fumigaron todo el sector. De eso de a mediodía, como a las doce y media, nos notificaron de que había fallecido una niñita de cuatro años donde se sospecha de dengue hemorrágico. Nosotros en esta tercera notificación lo tenemos en bajo riesgo, pero nos da de más hacer las acciones. Entonces nosotros procedimos a hacer búsqueda activa de criaderos sobre las viviendas alrededor de 600 metros. Abatizamos, tratamos todos los depósitos, haciéndole conciencia a todos los moradores de la casa, que no hay que tener acumulado mucho tiempo el agua, dígase en la pila, en el tonel. Autoridades de salud aún no han confirmado oficialmente que la pequeña haya muerto de dengue hemorrágico. En cámaras, Lester Carvajal, reporta Marvin Juárez, T13 Noticias.